Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted las notas más importantes que se generan en las últimas horas. Acompáñanos. Con el objetivo de ayudar a más familias chiapanecas que viven en extrema pobreza, la Cruzada Nacional contra el Hambre llega por primera vez a 21 municipios de la región fronteriza de Chiapas. Así lo aseguró Rubén Suárez Esquinca, delegado del programa Oportunidades en el Estado. A partir de este mes, el Infonaví tendrá nuevas reglas para la adquisición de viviendas. Esto beneficiará a los trabajadores, ya que ahora los créditos se otorgarán en pesos y no en salarios mínimos, como se hacía anteriormente. El sacerdote Alejandro Solalinde, quien es conocido por ser defensor de los derechos de los migrantes, participó en un foro en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ahí hizo un llamado al gobierno mexicano para que continúe con su tradición de dar cobijo y albergue a los que huyen de sus países de origen. Debido a las condiciones en las que viajan los migrantes centroamericanos, que pasan por la costa chiapaneca, son los que más han resentido las altas temperaturas que se han registrado en esta temporada. Elementos del Grupo Beta de Protección a Migrantes reparten agua y comida a los que están a la espera del paso de la bestia sobre las vías del tren. En Tuxtlautierrez dio inicio el programa Yetatón, que consiste en la recolección de neumáticos abandonados y que son el principal criadero de mosquitos transmisores del dengue. Para su recolección se han instalado varios centros de captación en toda la ciudad. Bajo la supervisión técnica de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajos de cableado subterráneo en el centro de la ciudad de Tuxtlautierrez ya llevan un avance considerable. Con esta obra, la zona centro de la capital chiapaneca lucirá sin cables y con menos riesgos. Con 336 votos a favor y 114 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló este viernes en lo general el quinto dictamen energético, con el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. En una decisión que se tomó por unanimidad este viernes, el Senado de Estados Unidos aprobó una partida de 225 millones de dólares para reforzar el sistema de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro. Este sistema de misiles intercepta los cohetes que el movimiento radical islámico Hamas lanza a Israel desde la Franja de Gaza. Una de las opciones que tienen los turistas para visitar en estas vacaciones es el Museo de la Ciudad. Cuenta con cuatro espacios de exhibición y ahí se difunden principalmente la historia de Tuxtlautierrez, así como sus tradiciones, costumbres y modo de vida de los tuxtlecos. Después de ser una de las estrellas del último Mundial, el portero mexicano Guillermo Ochoa firmó un contrato por tres temporadas con el club de fútbol español Málaga. Llegó procedente del Ajaxio francés y como sustituto del argentino Willy Caballero, fichado por el Manchester City. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo, lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y lo invitamos a que continúe con nuestra programación. Este fue Un Corte Informativo.